aquí el campeón de las olimpiadas del tronco morro el ganador es Vivi por grandes actuaciones en estas olimpiadas se molestó el Tracy, el de Valle Lindo, el de Valle Lindo se molestó ¡Va a la cara! ¡Va a la cara! ¡Va a la cara! ¡Hay el sacre, el sacre! ¡Ya venga a la policía que esta merga nos sirve como un coño! ¡Dios! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale Rucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Métale! ¡Si puta!